0.1 por 14. Para multiplicar un decimal por un número, primero podemos imaginar que no hay punto o coma, y si no está esto, 0 a este lado no vale nada, sería sólo 1 por 14, que es 14. Y ahora, ¿cuántos números después del punto hay? Un solo número. Entonces, desde este lado también contamos un solo número, 1, hasta acá nomás. Y acá viene el punto decimal y respuesta, 1.4.